Largaron el premio Golden Spirit. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 8. British Princess, pequeña ventaja sobre el 4. Saltando Sidnex, viene ganando terreno por el lado exterior. El número 10, Genia de Guante, la cuarta posición por fuera para el 13. Asiatic Joy, luego viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 14. Colin Heard, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace el 8, British Princess. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4. Saltando Sidnex, 23-49, los 400 iniciales. La tercera posición por el centro de la pista avanza el 10, Genia de Guante. En cuarta posición corre por el lado interior de la pista el número 13, Asiatic Joy. Están enfrentándose al poste marcatorio de los 500 metros. Como puntera lo hace por el lado interior de la pista el 8, British Princess. Con ventaja sobre el 10, Genia de Guante. Recta final, 400 metros para disco. En la vanguardia siempre el 8, British Princess. Con ventaja sobre el 10, Genia de Guante. La tercera ubicación para el número 4, saltando Sidnex. En larga tropezada viene corriendo por el lado exterior de la pista. El 12, Olimpiada abierta. Se lo propio el número 11, Yangi. En larga carga el número 9, Strata. Faltan ya 100 metros para el disco. Y abierta domina el 11, Yangi. Saca ventaja sobre el 10, pocos metros. El 11, Yangi. Se impone con ventaja sobre el 9, Strata. Que va al segundo lugar y cruzaron el disco.